¿Y ese pierno no es para tu mamá? No. ¡Ramona! ¿Qué pasa? O sea, que no tengo derecho de preguntar. ¿Este es mi casa también, no? Quiero saber para quién es ese pierno o no. Es para alguien muy especial. O sea, para tu mamá. No, no es para mi mamá. Ah, pero la vas a ir a ver, ¿verdad? Sí la voy a ir a ver. Voy a tomar con ella un helado más tarde. ¿Ah, sí? Ay, qué chévere. Yo también puedo ir. Mira, que justo he bajado 200 gramitos y me puedo comer un heladito. Me locotones. Es un tiempo para que pase Julia con su mamá. Es bueno que pasen tiempo a solas también. ¿Quién te está preguntando? Listo. Permiso. Ah, ya. Chau. Chao, Julita. Hola. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Estás con un nuevo galán? No, es para ti. En modo de agradecimiento por acompañarme ayer. Ah, Julita, te pasaste. Espero que te guste. En realidad también espero que no seas intolerante a la lactosa o alérgico al gluten, porque en este caso podría caerte un poquito mal. Pero eso no es su culpa. En realidad es la mía por no haberte preguntado y no saber los datos exactos de lo que te gustan. Tranquila, Julita, tranquila. Johnny salió resistente. Sin ninguna alergia. Vale, chicos. ¿Han visto mi bichi? En su casa seguro está. Bueno, ya sabrás a qué soy alérgica. Voy a ver a mi mamá. A la hora de todo esto.